Putin. Nadie sobrevivirá al nuevo misil nuclear ruso Vurebesnik. Indetectable, indestructible y de vuelo ilimitado. En días pasados la prensa occidental mencionaba que Rusia acababa de realizar una última prueba exitosa de su novedoso misil de crucero y de propulsión nuclear, el Vurebesnik. Sin embargo, inmediatamente las autoridades rusas desmentían la noticia aclarando que no se había realizado recientemente ninguna prueba de dicho misil. Cabe aclarar que el misil ruso Vurebesnik es un misil de tipo nuclear, es decir, que puede equipar una ojiva atómica de alta potencia, mientras que su propulsión es a través de motores que utilizan combustible nuclear. Es decir, el misil no solo es de capacidad nuclear, sino que también utiliza un novedoso motor de propulsión nuclear, lo que lo convierte en una aeronave de vuelo prácticamente ilimitado. Es decir, que no solo puede volar durante días de manera continua, sino que teóricamente lo podría hacer durante años. Esta última característica, es decir, que posea propulsión nuclear, lo convierte en un arma formidable y única en el mundo entero, pues ninguna otra nación del mundo posee nada igual, ni siquiera algo similar. Este sería el primer misil, aeronave o cohete, que utiliza propulsión nuclear para su impulso. Esta característica le permite acechar al enemigo de manera constante durante años a la espera de recibir la orden para atacar, lo que podría ser en solo cuestión de segundos, máxime algunos minutos, pues podría estar volando sobre el espacio aéreo del enemigo sin que éste siquiera lo notara. Asimismo, la ojiva que puede equipar puede ser de una potencia realmente aterradora, más de 100 megatones de potencia, lo que sería suficiente para desaparecer de la faz de la Tierra a un estado tan grande como el estado norteamericano de Texas, o a un país entero como podría ser Inglaterra o Francia, solo por mencionar algunos ejemplos. A manera de comparación, las bombas arrojadas sobre Japón tenían una potencia de entre 15 y 20 kilotones, mientras que la que puede portar el misil Burebesnik sería de casi 5 mil veces más, toda una locura. Pues bien, contrariamente a lo que declararan recientemente las autoridades rusas, Rusia efectivamente realizó dichas pruebas del misil Burebesnik tal como previamente habían afirmado los medios occidentales, y esto fue recientemente confirmado por el mismo presidente ruso, Vladimir Putin. Así es, el mandatario ruso recientemente declaró que, efectivamente, Rusia realizó la prueba exitosa del misil Burebesnik, advirtiendo además de que su poder es tal que ningún enemigo podría escapar a su destrucción, pues el misil, como lo vuelvo a repetir, es prácticamente indetectable e imbatible, además de poseer un vuelo prácticamente ilimitado. Por otro lado, Vladimir Putin también mencionó que los trabajos en el sistema de misiles pesados e intercontinentales Zarmat se habían concluido de manera igualmente satisfactoria. Recordemos que el complejo de misiles Zarmat se refiere a un misil intercontinental y estratégico de velocidad hipersónica, así como de capacidad nuclear. Es un misil balístico de alcance intercontinental, de combustible líquido, equipado con entre 10 a 16 ojivas MIRF termonucleares maniobrables, MARF, con contramedidas avanzadas para penetrar los escudos antimisiles. O, asimismo, se puede dotar con hasta 5 vehículos hipersónicos de guiado individual modelo avant-garde, también de capacidad nuclear. Cada ojiva atómica del misil superpesado Zarmat posee una potencia de entre 40 hasta 60 megatones, dependiendo de si se trata de ojivas pequeñas, hasta 16 ojivas, o de ojivas grandes, en este caso se trataría de sólo 10 unidades. Por otro lado, cada vehículo hipersónico avant-garde puede portar una carga atómica de hasta 100 megatones, justo como en el caso de los misiles Burebesnik y los submarinos nucleares autónomos Poseidon. Este último, el dron submarino Poseidon, es un arma formidable de la cual ya hemos hablado en vídeos anteriores, cuya principal característica es la de poder barrer con las ciudades costeras y con las playas y costas del enemigo creando enormes tsunamis radiactivos. El vehículo hipersónico avant-garde debido a sus propias características, como el de desarrollar una velocidad de hasta 22 Mach, 22 veces la velocidad del sonido, es prácticamente indetectable y, por lo tanto, imbatible, pues no existe en el mundo entero ningún sistema antiaéreo que posea misiles interceptores hipersónicos. Además, debido a esta enorme velocidad que alcanza avant-garde, el vehículo se convierte en una bola de fuego rodeada de un plasma supercaliente, lo que evita su detección por los radares enemigos, pues el plasma que lo rodea absorbe las ondas de radar. Esta situación ya se ha comprobado múltiples veces con el misil hipersónico ruso Kinshal, Daga, en español, misil que oportunidad tras oportunidad ha podido burlar todas las defensas aéreas de origen occidental en manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Inclusive el misil hipersónico Kinshal fue utilizado para destruir de manera precisa los supuestos modernísimos e imbatibles sistemas antiaéreos de fabricación estadounidense modelo Patriot desplegados en Ucrania. Rusia prueba con éxito misil balístico de combustión nuclear. Amenaza a Occidente. Vladimir Putin dijo el jueves que Rusia había probado con éxito un nuevo y potente misil estratégico y planteó el jueves la posibilidad de que Moscú pueda reanudar las pruebas nucleares por primera vez en más de tres décadas, así como retirar su ratificación de un histórico tratado de prohibición de pruebas nucleares. Putin dijo por primera vez que Moscú había probado con éxito el Burebesnik, un misil de crucero con capacidad y propulsión nuclear con un alcance potencial de muchos miles de millas. También dijo en una reunión anual de analistas y periodistas que Rusia casi había completado el trabajo en su sistema de misiles balísticos intercontinentales Zarmat, otro elemento clave de su nueva generación de armas nucleares. Putin, quien ha recordado repetidamente al mundo el poder nuclear de Rusia desde que lanzó su operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022, dijo que nadie en su sano juicio usaría armas nucleares contra Rusia. Escucho llamados para comenzar a probar armas nucleares, para volver a realizar pruebas. No estoy dispuesto a decir si realmente necesitamos realizar pruebas o no, pero teóricamente es posible comportarse de la misma manera que Estados Unidos, dijo Putin. Si se detectara un ataque de este tipo, dijo, tal número de nuestros misiles, cientos, cientos, aparecerían en el aire que ni un solo enemigo tendría posibilidades de sobrevivir. Rusia no ha realizado una prueba que implique una explosión nuclear desde 1990, el año antes del colapso de la Unión Soviética, pero Putin se negó a descartar la posibilidad de que pudiera reanudar dichas pruebas. Señaló que Estados Unidos no había ratificado el tratado que prohíbe los ensayos nucleares, mientras que Rusia lo había firmado y ratificado. En teoría, sería posible que la Duma, el parlamento ruso, revocara su ratificación, afirmó. Los analistas militares dicen que una reanudación de las pruebas nucleares por parte de Rusia, Estados Unidos o ambos sería profundamente desestabilizadora en un momento en que las tensiones entre los dos países son mayores que en cualquier otro momento de los últimos 60 años. En febrero, Putin suspendió la participación de Rusia en el nuevo tratado START que limita la cantidad de armas nucleares que cada parte puede desplegar. Pero Putin dijo que no era necesario que Rusia reescribiera su doctrina sobre el uso real de armas nucleares, que dice que puede dispararlas ya sea en respuesta a un ataque nuclear contra ella o en caso de una amenaza a la existencia del Estado. Respondiendo a una pregunta del analista ruso Sergei Karaganov, quien ha abogado por reducir el umbral para el uso nuclear, Putin dijo. Simplemente no veo la necesidad de esto. Y añadió. Hoy en día no existe ninguna situación en la que, digamos, algo pueda amenazar la condición de Estado ruso y la existencia del Estado ruso. No. Creo que ninguna persona en su sano juicio y con una memoria clara pensaría en utilizar armas nucleares contra Rusia. Karaganov ha llamado la atención entre los analistas estratégicos rusos y occidentales al argumentar que es hora de que Rusia reduzca su umbral de uso nuclear para contener, asustar y calmar a nuestros oponentes. Escribió en un artículo reciente que Rusia debería sacudir a sus enemigos amenazando con ataques nucleares contra países europeos y bases estadounidenses en Europa. Putin comparte que Rusia probó con éxito su novedoso misil intercontinental Vurebesnik. Rusia realizó con éxito la última prueba del misil de crucero intercontinental de propulsión nuclear Vurebesnik, anunció el presidente ruso, Vladimir Putin, durante la sesión plenaria de la 20 reunión del Club Internacional de Debate Valdai, celebrada en Sochi. Se ha llevado a cabo con éxito la última prueba del Vurebesnik, un misil de crucero de alcance mundial con una instalación nuclear, un sistema de propulsión nuclear, declaró el jefe de estado en su intervención en el Club Internacional de Debate Valdai. El mandatario ruso también afirmó que a ninguna persona en su sano juicio y con la memoria clara se le ocurriría utilizar armas nucleares contra Rusia. Además, señaló que el sistema de misiles estratégicos Zarmat entrará en servicio de combate en un futuro próximo. De hecho, hemos terminado el trabajo sobre el Zarmat, el misil superpesado. La cuestión es que tenemos que terminar algunos procedimientos de forma puramente administrativa y burocrática, destacó Putin. En su discurso ante la Asamblea Federal el 1 de marzo de 2018, el presidente anunció la creación de nuevas armas rusas capaces de garantizar el equilibrio estratégico en el mundo durante las próximas décadas, entre ellas el misil de crucero Burebesnik. El Burebesnik es uno de los sistemas de armas más recientes. Desde el Ministerio de Defensa indican que se trata de un misil de crucero intercontinental de alcance prácticamente ilimitado, con un sistema de propulsión nuclear y que puede transportar una cabeza nuclear. Los militares rusos señalaron que es invulnerable a todos los sistemas existentes y futuros tanto de defensa antimisiles como de defensa antiaérea. Gracias. 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 Gracias.